Mis amores, buenas tardes, vamos a hacer unas enchiladas rojas de queso, vamos a necesitar cebolla en juliana, rebanada, jitomate, vamos a necesitar crema, cebollita picadita para ponerle el queso, aquí tengo un queso fresco de la marca Food, este lo vamos a necesitar ahorita, luego aquí tengo la lechuga que vamos a poner, aquí tengo queso rallado, cotija, entonces aquí tengo tres dientitos de ajos y un cuartito, la tercera parte de una cebolla grande, entonces aquí miren, aquí tengo quince chiles, ya los puse a remojar guajillo y quince chilitos de árbol, pues los vamos a licuar para hacer nuestra salsa para las enchiladas rojas de queso, y le vamos a poner el agua, lo necesario para licuarlo, vamos a ponerlo al cual, para este chile rojo, ya está, ya tenemos nuestro aceite calentando, vamos a ponerle, vamos a ponerle, a colarlo, le vamos a ponerle, vamos a ponerle, ahí a la ecuadora, para quitarle el residuo, aquí hay, a la ecuadora, y le vamos a poner sal al gusto aquí tenemos la sal para ponerle sal de pronto comienza y ahorita probaremos a ver como está de sal mis amores nuestra salsa de chile rojo para las enchiladas ya está pues entonces ya tengo ya tengo aquí el aceite calentándose entonces vamos a vamos a hacer el queso el queso este lo vamos a hacer vamos a hacer el queso food voy a voltear mi cámara un poquito para aquí vamos a hacer el queso con cebolla según es bueno nuestras enchiladas rojas como ya está blandito tengo mis manos bueno quesita lo voy a este a rallar con mis manos porque ya está blandito el queso las enchiladas rojas en mi pueblo las originales pues son de cebolla con queso entonces pues vamos a hacer nuestras enchiladas rojas mis amores con queso queso fresco de la marca food y con cebolla así va a quedar el queso rallado yo tengo mis manos bien limpiecitas pero no rallado con el rallador para que no se quede ahí un poco de queso pues entonces yo las voy a hacer así con las manos porque ya está bien blandito el queso y este aquí tengo la cebolla le voy a poner cebolla moradita mire bien finita picadita se la vamos a agregar de una vez aquí para no estar poniéndole aparte la cebolla y eso entonces lo vamos a revolver y ya entonces aquí ya la cebollita ya está junto con nuestro queso para hacer las enchiladas rojas entonces mire yo voy a necesitar tortillas a mi me gusta de esta marca del pupacatepe porque quedan muy bonitas las enchiladas pues bueno vamos a a freír nuestras tortillas para hacer nuestra para hacer nuestras enchiladas entonces la cebollita pues la voy a traer también para acá para tenerla aquí cerquita y hacer meterlas aquí al chile y ponerlas aquí adentro del chile para hacer nuestras enchiladas miren mis amores estas enchiladas van a quedar bien deliciosas suscríbanse a mi canal mis amores para que cuando yo suba una receta youtube le manda la notificación de que ya he subido de que ya he subido otra receta pues mira vamos a poner vamos a poner otras tres más para hacer nuestro nuestro platillo de de nuestras enchiladas vamos a ponerle crema vamos a ponerle queso rallado y la marca chola a mi me fascina mucho esta marca de la chola o el fu también cualquiera del fu el fu o el chola estas enchiladas mis amores van a quedar super deliciosas prepárenlas mis amores estas enchiladas que les va a gustar mucho a mi me encantan estas enchiladas rojas vamos a apagar y vamos a vamos a este vamos a meterlas al chile a ponerlas en el chile para este para hacer nuestro platillo de enchiladas vamos a hacer los fríos miren mis amores ahorita estas enchiladitas van a quedar super deliciosas miren nada más como van a quedar especial para las horitas ricas 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 y vamos a poner mucho quesito con cebollito para que queden bien ricas estas enchiladas y vamos a poner otro poquito más para que estas enchiladas queden deliciosas con harto quesito y cebollita y cebollita preparan a mis amores que van a ver estas enchiladas quedan super deliciosas deliciosas queden bueno voy a hacer otras dos más para que nuestro plato quede muy bonito con nuestras enchiladas muy bonitas y se les antoian a ustedes mis amores hermosas hermosos a todos que vean este este video les aconsejo que hagan este estas enchiladas salen bien baratitas con queso y cebollita es un platillo muy económico bien económico que sale este este platillo de enchiladas porque nada más lleva desde queso y cebollita luego le vamos a agregar le vamos a poner más salsita de de los de que hicimos miren mis amores acá pueden que no les va a estar esto esto queda super deliciosas entonces le vamos a le vamos a poner este queso aquí encima miren mis amores que rico mira que rico quedan así le vamos a poner este lechuga miren mis amores como está quedando este platillo de delicioso le vamos a poner jitomate miren jitomate le vamos a poner cebolla moradita miren mis amores que rico con cebollitas también aquí encima que rico está este platillo mira con hartas cebollitas y luego le vamos a poner crema crema de centro américa esta crema está deliciosa a mi me fascina esta crema porque parece que fuese jocoque de allá de mi tierra y luego le volvemos a agregar más peso encima para que estas cebollitas quieran súper lindas miren mis amores tampoco no se les antoja este platillo de enchiladas quedaron súper deliciosas bueno mis amores esto fue todo por hoy les agradezco que vean mis videos que se suscriban a mi canal bye mis amores que pasan muy buenas tardes junto a su linda familia que Dios sepan la bienvenida